Rémulo de emoción, dice así en su canción Que historia, el plebeyo, que historia La noche jugarellía con su negro crespón De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Proficia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición Después de elaborar, vuelve a su humilde hogar Luis Enrique, el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo está esa inflamable ley De amar a una aristócrata siendo un plebeyo Y que sufriendo está esa inflamable ley De amar a una aristócrata siendo un plebeyo Rémulo de emoción, dice así en su canción El amor siendo humano, tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro y el deseo es sincero Porque robarme quieren la fe del corazón Mi sangre aunque no la belleza, también tiña de rojo El alma es que se anida, mi incomparable amor Ella es de doble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre, ni es otro el corazón Señor, porque los seres no son de igual valor Señor, porque los seres no son de igual valor Pregunto yo ¿Por qué los seres no son de igual valor? Me pregunto yo el destino ¿Por qué me tratan? Porque soy de otro color ¿Por qué los seres no son de igual valor? Yo no tengo la culpa de haber nacido, negrito Negrito, zambito, mi amor Porque los seres no son de igual valor Me tiran para un lado Oye, me mandan pronto a un lado Yo no sé por qué Porque los seres no son de igual valor Me enamoré de una niñita de cuna Una mami que está sabrosona y me culpan ahora Azúcar, así que tú ¿No eres el plebeyo? Muchacho, hace rato Hace rato Porque los seres no son de igual valor La gente me pregunta por la calle, negrito Porque tú tienes tanto sabor Porque los seres no son de igual valor Tenemos la sangre igualita, te digo Oye, pero del mismo color Es así Oye, a mí no me preocupa Que me critiquen Porque soy minchardo Porque soy sango Muchacho Porque plebe yo soy No tengo la culpa, mamita linda de ser Porque plebe yo soy Y que la gente me mire del lado No me importa nada Porque plebe yo soy Todo mundo me mira y se ríe de mí Porque plebe yo soy Eso no es un pecado poder amar así Porque plebe yo soy Me culpan de todo lo que no tengo nariz Porque plebe yo soy Esa mamita me dice que es negrito más feo Porque plebe yo soy Con la bomba colorada Uno Yo soy